Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, aquí estamos señores, aquí estamos a pesar de todo, a pesar de que hay gente que no quisiera que estemos, a pesar de que hay gente que tiene pesadilla con lo que viene hoy en este programa, a pesar de que la vida nos da grandes sorpresas y pese a que cada día estamos más convencidos de que solo, solo se puede creer en Dios, maldito el hombre que cree en otro hombre, no cree en hombre, que usted no lo conoce, que usted no sabe para lo que dan, usted no sabe, usted tiene que llevarse de esta gran realidad, caras vemos más corazones no sabemos. que no sabe lo que tiene cada quien en su corazón. Y dice en la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted ve que una persona viene con un exabruto, cuando usted ve que hay una persona que viene con una fórmula que usted no logra entender, cuando usted ve que una persona viene con un dicho que usted no puede ni siquiera imaginarse el porqué lo dice, pues usted tiene que irse, como lo hacemos nosotros, a la Biblia y ahí va a encontrar respuesta. Ahí va a encontrar respuesta y todo se define en una sola cosa, en que nos equivocamos cuando le creemos al hombre y que debemos poner todo en manos de Dios. Pero Dios permite que las cosas pasen, que las cosas pasen para que uno vaya desengañándose. Yo hoy debo comenzar este programa pidiendo pido excusa, pidiendo excusa a los que siguen este canal, a los que siguen este canal, que lo hemos privado de noticias variadas durante mucho tiempo, por estar dándole espacio a cuestiones que no valen la pena porque no interesan a muchos dominicanos. Y quiero hoy dar fe y testimonio y agradecimiento a un mensaje que me envió un ciudadano de este posto, que no voy a decir su nombre porque no estoy autorizado a decir su nombre. Este ciudadano me decía, William, tiene que dejar de mencionar algún nombre en tu canal, en tu programa, porque tu programa aquí en Boston tiene una gran aceptación. Y nosotros nos hemos dado cuenta que tú estás dejando de decir cosas importantes por hablar de otro tema. Así que ojalá que tú entiendes este mensaje, me decía esa persona, y comience a dejar de mencionar ciertas cosas. Yo le di la gracia porque yo sé que ciertamente estaba cayendo en un momento difícil en este tiempo de esta pandemia, que hay mucha noticia que hay mucha noticia que hay mucha noticia que hay que dar de orientación al pueblo. Y en este momento de política, de campaña electoral, ya prácticamente con unas elecciones arriba, y yo me estaba dedicándole mucho tiempo a otro tema por convicción. Porque yo pensé que lo estaba haciendo perfecto, que había que ayudar en ese sentido. Sin embargo, señores, el hecho de uno informar y de estar dando información compromete a uno todos los días. Y yo voy a seguir dando noticias, que es lo que hemos hecho. Que hay gente que quiere hacer la cosa y que no se sepa, pero aquí estamos comprometidos a dar la noticia. Y me dicen los muchachos, sí, a eso es que estamos comprometidos. Y por eso es que venimos aquí a dar noticias todos los días. Hacemos un gran esfuerzo por mantener este canal. Este canal no busca hacerle daño a nadie. Lo que buscamos es informar a la comunidad dominicana. La comunidad dominicana de aquí y de allá, todos están informados de lo que está pasando. Y con la seguridad que nosotros venimos a este canal a informar las cosas en las que nosotros creemos que se debe informar. Sin tener que obedecer a nadie. Esa es la grandeza. Yo lo repito a cada instante. Yo no soy bocina de nadie. Y por eso doy noticias que afectan a un sector, que afectan al otro, que afectan al otro. Y estamos aquí para informar con responsabilidad. Ahora, al que le pija, bueno, ¿será qué? Sí, pero los tiempos van cambiando y los tiempos demandan transparencia. Y precisamente en eso es que estamos. En transparencia. Que las cosas se hagan correctas. No es que usted quiera aparentar una cosa y en realidad hacia otra. Cuidado, cuidadito, señor. No, así no. Hay que estar muy, pero muy atento a todo lo que pasa en el país y el mundo. No, señor. Usted no puede. Usted no puede intentar confundir todo el tiempo a todo el mundo. Porque se va a llegar el momento en que se le va a caer la careta. Y hay veces que se le cae la careta. Y se le cae. Y usted muestra su verdadero yo cuando se le cae la careta. Y el que se arropa con la sábana del diablo, en cualquier momento queda la intemperie. ¿Por qué? Porque el diablo solamente tiene una sábana y se la quita uno para ponerse la al otro. Y si a usted le agarró el frío sin la sábana arriba. ¡Ay, ay, ay! Entonces, señores. Estamos aquí para informar. Para informar de lo que pasa aquí y allá. Sin compromiso con nadie. Porque ustedes se imaginan, señores. Que nosotros tuviéramos compromiso. O que nosotros hubiésemos tenido compromiso con cualquier sector, con cualquiera. Hasta con el que ahora quiere dar los órdenes. Pero nosotros no podemos aceptar de élse ni de nadie órdenes. Porque no tenemos compromiso con nadie. Y yo siempre he dicho que creo en la decencia. En la decencia. Y le tengo un gran aprecio, un gran respeto a los políticos decentes. Decentes. Ahora, el indecente. El indecente. No pasa. Porque el indecente cae mal. El que pasa por indecente cae mal. Y choca con todo el mundo. Y no deja de ser un indecente. Y hay acciones de indecente que comete la gente. Que le pesan. Y más cuando usted está detrás de un pacto diabólico. Ahí. Y hay cosas que Dios le pone su traba. Y qué bueno, señores. Qué bueno que es así. Y qué bueno que existen las redes sociales. Para que la gente viva inventando. Y viva hablando. Ahora. Yo tengo para decirle. Que todo el que me quiera atacar por las redes sociales. Que lo haga. Que le vaya bien. Pero que sepa muy bien. Que aquí hay un comunicador apegado a la ética. Y que no. Que no. Que no se vende. Y no porque lo esté diciendo yo. Sino porque el tiempo que tengo en el ejercicio periodístico. Con grandes oportunidades. Y nunca. Nunca he cedido. Entonces tenga cuidado. Mucho cuidado. Porque. Es verdad. Que aparecen. Muchas porquerías por ahí. Pero. No siempre. No siempre aparece. Un agente de temple. Yo que tenía que comenzar así obligado. Y eso. Y yo sé que hay mucha gente. Esperando que yo comenzara. A ver qué iba a decir. Señores. Comenzó una nueva época. Comenzó una nueva época. En este. Canal. Usted sabe cuál es la época. La época de llamar la cosa por su nombre. Digo aquí siempre ha llamado por su nombre. Pero la época. De desenmascarar. La época de desenmascarar. A los malagradecidos. A los malagradecidos. Segundo. Los que. No entienden. Los que no han entendido nunca. Que. Aquí. En este canal. Estamos. Para servir. A la comunidad. Y que este es un canal. Que cuenta. Con la bendición de Dios. Y con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros. En este canal. En este canal. Nos hemos preocupado. Por hacer la cosa correcta. Muy correcta. Ahora. Yo tengo. Yo tengo. Un problema. Y cuál es el problema que tiene William Rodríguez. Que no. Que no coge corte. No coge presión. Porque como yo no tengo. Nada. De que tenga yo que estar. Ocultando. Yo no le cojo presión a nadie. A nadie le cojo presión. Y si usted quiere. Si usted quiere. Revise la historia. Porque ahí anda muchísima gente. Al servicio. Del mal. Que creen que puede dañar honra. Que creen que tiene con que dañar honra. Y yo le voy a decir señores. Este país. Va a seguir. Con dificultades por eso. Porque aquí. Aquí no se respeta. Aquí no se respeta. La gente de principio. Aquí se le alaba. Al que no sirve. Y a la gente de principio. Se le quiere pisotear. Se le quiere pisotear. Y se quieren hacer. Cosas. Con él. Para que. Tenga que. Doblar. Doblegarse. Pero cuando uno tiene. Su posición firme. No hay por qué doblegarse. Y el que no le convenga. Lo que se informa. Que salga corriendo. Y se mande. Que se mande. Que se vaya para otro lado. Y yo voy a. En este programa. A definir muchas cosas. Pero. Como siempre. Tengo aquí. La presión. De los. De los coordinadores. Que son claros. Y me dicen. William. Tenemos que entrar. En lo que vinimos. Tenemos que entrar. En. Las noticias. ¿Por qué? Porque la gente viene. A este canal. A informarse. No. A que se debíe la atención. Si no vienen. A informarse. Y como ya informarse. Que vienen. Aquí están. Las noticias. De este día. Hoy es. Jueves. Jueves. Dos. De julio. Año. Dos mil. Veinte. Y estas son. Las noticias. La junta. Y los partidos. Los partidos. Y la junta. Pasan. Último balance. Al montaje. De las elecciones. Del domingo. Hay señores. Miren. Miren. Señores. Qué cosa. Hay elecciones. El domingo. República Dominicana. Usted. Escuchó. Bien. Hay elecciones. El domingo. En República Dominicana. Y cuando le pregunto. Que si usted. Escuchó. Bien. Es porque. Usted. Recuerda. Que había gente. Que decía. Que aquí. Que aquí. No había. Elecciones. Que había gente. Que decía. Que aquí. No había. Elecciones. Que no había. Elecciones. Y como no había. Elecciones. Porque no había. Elecciones. Porque aquí. Iba a venir. Que yo. Quién. Iba a venir. Ay. Qué ilusos son. Que no había. Elecciones. Aquí. Le decían. Y hubo. Dominicanos. Que lo creían. Y hubo. Dominicanos. Que hasta. Me discutía. Cuando yo le decía. Señores. Entonces. El 5 de julio. Hay. Elecciones. En República Dominicana. Y me decían. Tú verás. Que va. No va a haber. Elecciones. Que la corte. Que yo. Ay. Pues. Ustedes. Estaban. Ustedes. Estaban. Ustedes. Estaban. Creyendo. Ey. En la bulla. De una persona. Y que hizo bulla. Hizo bulla. Ay. 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 Y no se daban cuenta. Que el hombre. Cantó. Como gallo. Y puso. Como gallina. Ay. Dios mío. Pero. Aquí estamos. Señores. Y. El domingo. Hay elecciones. Y la junta. Y los partidos. Pasan. Un último balance. Al montaje. De las elecciones. Del domingo. Elecciones. Que tienen dificultad. Y que. Los partidos. Políticos. No. Han sido. No han sido. Combativos. Para que esas dificultades. Se corrijan. Antes. De las elecciones. Pero nadie. Nadie. Ha salido. En defensa. De los miles. De dominicanos. Que han sido. Dislocados. En el padrón. Nadie. Porque. Son dominicanos. Principalmente. De la diáspora. Y el dominicano. De la diáspora. No tiene. Defensa. No tiene. Defensa. El dominicano. De la diáspora. Lo que tiene. Gente. Que lo allanta. Pero no tiene. Quien lo defienda. Hay. Hay. Trece. Pacientes. Con COVID. En el hogar. De ancianos. San Francisco. De Asís. Hay. Dios mío. Eso es. Lo de nunca. Acabar. Bueno. El protocolo. Al que deben. Someterse. Los pasajeros. De. El aeropuerto. Las Américas. Señores. Llegaron. Los primeros vuelos. Y de inmediato. Ahí está. Hay un protocolo. A donde deben. Someterse. Los pasajeros. Que van llegando. Es un protocolo. Que prácticamente. Se está utilizando. En casi. Todos. Los aeropuertos. En la reapertura. De las fronteras. Aéreas. Los pasajeros. Que arribaron. Por el aeropuerto. De las Américas. Fueron sometidos. A rigurosos. Chequeos. Para detectar. Posibles casos. De COVID-19. En puesto. Implementando. Desde la puerta. Del avión. Hasta los alumnos. Y aduanas. Una serie. Una serie. De medidas. Yo. Ahorita. Le voy a. Le voy a detallar. Todas. Todas las medidas. Para que la gente. Que tiene pensado. Viajar. Pues sepa. Más o menos. Que es. Lo que. Se está. Haciendo. En los aeropuertos. Eh. Eso. Pues. Es interesante. Señores. Que se sepa. El. Tribunal. Superior. Administrativo. Admite. Un. Recurso. Cautelar. Que suspende. El. Premicio. El. Permiso. De. Globalia. Ese. Permiso. Que le dieron. A una. Empresa. Para. Construir. En el. Parque. Cotubanamá. Así que. Hay un. Una acción. Cautelar. Que suspende. Ese. Permiso. Que ha sido. Admitida. Por el. Tribunal. Superior. Administrativo. Vamos a esperar. A ver. En qué para. Todo este caso. Porque este caso. Ha ido lejos. Muy lejos. Ha ido. Lo. Entonces. Ese. Ese. Asunto. Señores. De. Ese parque. Pues. Es. Un. Tema. La. Postura. Ministerio. De. Educación. Sobre. La. Continuación. Las clases. Siguen. No hay permiso. De. Comenzar a dar clase. En el país. Señores. En. Cagoramol. Se abrieron. Los. Restaurantes. Ahí estaba la gente. Comiendo. Ya usted sabe. Que se está comiendo. En restaurante. Bueno. Ya yo. En cualquier momento. Me voy a dar una. Vueltecita. Para sentarme. Eh. En la parada. Mocala. Yo. Me. 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 Bueno, ¿y los precios? Eso ni se diga, señores. Y ahora, la parada musical es histórica. Buena comida y buen precio. Se reactivan aeropuertos con llegada de aviones. Llegó la alegría, señores, a muchas zonas del país. Porque en gran parte la economía depende de los aeropuertos. Qué bueno que se reactivaron esas actividades. Y ahora tengo una llamada por aquí. Saludos, buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenas. Hablamos de España. Fernando, por aquí. Hay algo que quería comentar. ¿Sabe que a mí me tenía muy preocupado? La vez que usted hizo la entrevista a Juan Coben, con relación a cuál era el plan de gobierno. Si iba a llevar el de Rambos, si tenía el de él. Y al decir esa vez que él tenía su plan de gobierno, a mí me chocó mucho porque una de las cosas que más yo siempre le doy seguimiento, que no sé qué hace interés, no es el plan de gobierno de Rambos. Pero ese plan de gobierno de Rambos, escúseme, escúseme, ese plan de gobierno de Rambos, hay que irlo a detallar para otro programa, no aquí. Lamentablemente. Lamentablemente, porque como Rambos... Oye, como Rambos no quiere que se hable de él por aquí, entonces, no me hable de plan de gobierno. Yo no estoy hablando de Juan Coben. Ah, pues adelante, adelante. Dime lo que tú quieres decir de Juan Coben. Que yo no sé quién es Juan Coben tampoco. Oye, yo no sé quién es Juan Coben. Yo no sé quién es Juan Coben. Yo no lo conozco. No, yo lo digo él porque cuando yo escuché la entrevista ese día, concho, a mí me engañe, porque una de las cosas que yo más defiendo, incluso estoy haciendo una organización para ver si las diáforas seamos más unidos, porque debemos unirnos no en políticas, sino en actividades sociales. Y nada, entonces otra cosa que yo quería decir. Entonces, tú dices... Yo quiero que el comandante Zeta gane la sindicatura. La diputación, la diputación. Que diga, escúseme, la diputación. Pero yo le voy a pedir a él por favor que no ligue el problema palestino y el problema de Israel con la República Dominicana. Bueno... Esa parte yo no se la acepto. Ahora, yo quiero que él gane esa diputación. Porque usted es una persona que puede tener muy buenas intenciones para los alcarrisos. Bueno, ojalá, ojalá. Vamos a esperar. Pero que no ligue eso, que eso no tiene que ir con nosotros. No, no, está bien. ¿Y cómo está el ambiente electoral allá en España? Bueno, está caliente, está caliente. Todo el mundo está esperando, nada más el día 5. ¿Y cuáles son...? A mí me han llamado de todos los sitios, dije, para llevarme, pero yo voy solo. Sí, porque hay gente que tiene que entender esto, que los partidos políticos están haciendo su trabajo. Porque una realidad es tú tener simpatía y otra realidad es tú llevar votos a las urnas. Que la gente que simpatiza contigo vayan y voten por ti. Entonces, tú tienes que hacer planes para garantizar que esa gente va a votar. ¿Y qué están haciendo los del PRM y los del PLD? Están llamando por teléfono a los electores. Y hay gente que me llama y pregunta, William, ¿y cómo esta gente sabe mi teléfono? Entonces, yo le digo, yo no sé cómo lo saben, pero lo saben. Ahora, yo le digo a la gente, no se complique la vida. El que lo quiera llevar, usted va con el que lo lleve, no importa. Cuando usted llegue allá, usted vota por el que usted quiera. Sí, pero es algo medio comprometedor. Uno como la gente. Y usted está bueno, por lo menos yo. Sí, pero le estoy diciendo a la gente que para que no se complique la vida, que no importa quién lo llame, usted va a votar como quiera, va y vote por el que usted quiera. Usted no tiene que votar por el que lo lleve. Es por el que usted vaya a votar. ¿Sabes qué nosotros los dominicanos somos, en la política y en la pelota, somos calientes? Por ejemplo, yo, que me diga a mí que vaya a las águilas, yo no voy a ir nunca en la vida. Yo soy liceísta a las altas. Bueno, porque entonces, mira cómo es la democracia. Tú eres liceísta, ¿verdad? Y la gente te saca de ahí. Yo soy aguilucho. Yo soy aguilucho y la gente me saca de ahí. Ahora, 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 mira, mira, para que tú me conozcas, para que tú me conozcas y sepan qué clase de gente soy yo. Yo soy un aguilucho, 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 aguilucho comprobado. Ahora, el único que sale a celebrar cuando gane el liceí y aguilucho soy yo. Porque yo no tengo... Yo no tengo ese problema. Como mucha gente que no se pueden juntar con un contrario. Yo no. Yo no digo una cosa con otra. Por ejemplo, mi amigo Rubén Díaz, el de la pelota, Mocana, él es liceísta enfermo. Ese es enfermo liceísta. Y yo soy aguilucho. Y nosotros nos juntamos. Íbamos al day juntos. Pero nosotros nos respetamos uno y otro. Ahora... No, pero déjame decirte que yo no puedo ver un juego de béisbol con un liceísta al lado. Ay, no, yo lo veo. Tiene que ser con un aguilucho obligado. Yo lo veo con cualquiera. No, eso no... Para gozar o para deprimirme. Una regaduría. Ah, pero... Al extremo. Pero liceí tiene problemas este año porque el liceí dejó ir a Juan Francisco. Se lo dejó ir para San Francisco. A Juan Francisco. Ya Juan Francisco tiene mucho tiempo y ya tiene que descansar. Descansar. El va a descansar dando palos en San Francisco y en Macorís. Tú verás cómo va a descansar. Te vas a acordar de mí cada vez que Juan Francisco de un home run. No dices, Uy, ya. Nosotros aquí no estamos preparando para comenzar a jugar ya. Después de las elecciones comenzamos a jugar. Me excusa porque estoy tratando de controlar el tema de Ramfis. Porque Ramfis está mandando gente a llamar aquí a este programa para crear inestabilidad. Y como se cansó de mandar... Óyeme del dato que te voy a dar. Como él se cansó de mandar y no provocó nada cuando anoche llamó él mismo y hizo un exabruto aquí que eso no tiene ejemplo. Eso no tiene ejemplo en la historia de la política dominicana que un dirigente político haya llamado un periodista para darle una orden así en un canal. Eso no tiene ejemplo ni que fuera un empleado suyo. No, amigo. Yo le voy a decir algo. A mí me... Yo lamento mucho cómo se maneja la política ya y la justicia. Yo... no pertenece a un partido pero mi simpatía es para la junta. Entonces... a mí me da mucho dolor en el alma en el alma cómo se ha manejado ese bloqueo esa fase eso a mí me tiene pero yo voy a luchar ahora en el alma porque una de las cosas que yo he aprendido en estas elecciones es amar más a mi país. Bueno, muchas gracias, muchas gracias y estamos aquí a todos siempre. Suelte, Lucho. Usted también diceíta. Bueno, señores, esto de la pelota y la política es tremendo. En un momentito voy a hacer un contacto allá en New Jersey con Vicente Balbuena para que nos explique cómo anda el ambiente político por allá. Ahora debo informarle que aquí en República Dominicana los restaurantes abrieron y siguen protocolos de otros países. Ahí están los restaurantes vendiendo ya con sus comensales ahí sentados en República Dominicana. Candidatos presidenciales toman las calles en los últimos días de proselitismo. Ahí, ahí andan ellos buscando votos todavía en la calle los candidatos a la presidencia de la República. Ahí, y Luis Abinader cerró su campaña ayer, Luis Abinader con David Collado. Ahí, en el cierre de campaña en la capital, Luis Abinader y David Collado. David Collado es el que estaba buscando el que estaba buscando Luis Abinader que le apoye porque ha estado pegando a David Collado. Así que ahí, así andan las cosas. Señora, la Junta Central Electoral dice, dice la Junta que los comicios, que los comicios están, dice la Junta que los comicios están bien avanzados avanzados y que no hay problemas. Yo creo que sí que hay un problema, señora de la Junta. Hay un problema con los dominicanos en el exterior que están dislocados los padrones. Hay un problema, no diga que no hay problema. Ese es un problema que puede estar el día de las elecciones muy, muy comprometedor. El 61% de las camas están ocupadas por pacientes con coronavirus en la capital. Bueno, yo en República Dominicana completo, 61% de las camas ocupadas. Ay, ay. Señores, la ley prohíbe apresar candidatos ocho días antes de las elecciones. Ese es el motivo de que la fiscalía no apresó la candidata a diputada de allá de la Vega. Pero después de las elecciones, ay, no la depinta nadie. Bueno, y nuevas investigaciones sobre coronavirus ya están en marcha. Vamos a esperar que se avance porque, verdad, esta enfermedad está muy, muy, muy adelantada en el mundo. ¿Eh? Señores, si los casos sobre corrupción están estancados en el PECA, el PECA como que está de vacaciones, eso no trabaja. eso no trabaja. Señores, y llegó julio 2. Julio 2, sin pena ni gloria, llegó julio 2. Es un día histórico en las grandes ligas porque este día es la firma de los novatos pero no hay como grandes expectativas. Eso es así, señores. Eso es así. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Qué pasa en el mundo. Señores, y la OMS informó que 507 mil 435 personas han muerto por el COVID-19 en el mundo. 507 mil 435 personas. Ay, qué lamentable. Bueno, y como le dije hace un momento, señores, vamos a hacer un enlace ahora con Vicente Antonio Balbuena, quien está allá en New Jersey y nos tiene informaciones, informaciones de interés. Saludos, buenos días, colega, gracias, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias con William Rodríguez. Adelante, Vicente Antonio Balbuena. Gracias, muy buen día, colega y hermano William Rodríguez, un saludo muy especial a los miles televidentes y oyentes del Puerto TV en el universo. El jueves a dos de julio del año dos mil veinte, comenzamos las informaciones destacando las actividades políticas tanto en la capital del mundo, la ciudad de Nueva York, como en el estado de New Jersey, donde el proselitismo sigue activo, indetenible. Y a propósito de dicha situación, el director estatal de cultos del partido revolucionario moderno en el estado de New Jersey, afirmó este miércoles que sólo con un fraude electoral, el partido de la liberación dominicana podría ganarle las elecciones de este domingo 8 de julio. Juan Ramón Grisanti reveló que el candidato presidencial Luis Abinader obtendrá un triunfo en primera vuelta con un 57% de la población dominicana aquí en los Estados Unidos. El también presidente de los movimientos cristianos del llamado Estado Jardín observó que los dominicanos anhelan con urgencia un cambio de gobierno lo que atribuyó a la corrupción impunidad e inseguridad que afecta a la República Dominicana, sino que a pesar del protocolo que hay que cumplir por la pandemia del coronavirus, habrá una votación que rebasará los pronósticos y estimados de las mediciones. Las ansias que tienen los criollos en Estados Unidos, en otros lugares del mundo y en República Dominicana provocará un abarrotamiento en los colegios electorales para votar por la Junta Central Electoral. En torno a lo que usted expresaba, aquí también hay un gran deslocamiento en cuanto a las personas que deben de acudir a los diferentes colegios electorales a sufragar este domingo 5 de julio. La denuncia ha sido hecha por los principales partidos de oposición, quienes entienden que esta es una maniobra que ha hecho el gobierno en contubernio, supuestamente con la Junta Central Electoral, para impedir el triunfo del principal partido de oposición en la República Dominicana y en el exterior. me refiero al PRM. Artistas como Cecilia García han colgado videos que se han hecho virales aquí en los Estados Unidos y en el mundo manifestando que votaron en las dos elecciones recién pasadas y que ahora no aparecen en los listados de la Junta Central Electoral para votar este domingo 5 de julio. Las votaciones de este domingo 5 de julio aquí en los Estados Unidos están montadas están montadas y los que tanto en Nueva York, Nueva Jersey, Conérico, Pensilvania, Boston, Massachusetts, Toronto, Canadá están preparados para acudir utilizando las medidas protocolares que exige el coronavirus, el distanciamiento social de seis pies, el uso de las mascarillas son vitales para participar en esta actividad que se estará celebrando aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. En otro orden, el vicecónsul dominicano el vito Emilio Deris Tito Báez afirmó hoy que la estabilidad social y económica que vive la República Dominicana garantiza la victoria en primera vuelta de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del gobernante partido de la liberación dominicana. Báez opinó que los dominicanos en su mayoría valoran el avance y desarrollo alcanzado por la actual administración de Danilo Medina, la que a su juicio será ampliada a partir del 16 de agosto de este año cuando Gonzalo Castillo asuma la presidencia de la República. Recordó que nunca como ahora el país había logrado tantas metas entre las que citó la consecución del 4% del Producto Interno Bruto recursos que han sido utilizados en la construcción de cientos de planteles educativos en todo el país mejorando la educación nacional con la llamada revolución educativa y la tanda extendida. destacó que los padres y madres de familias ya no tienen la obligación de preocuparse por darles desayuno y almuerzo a sus hijos que asisten a escuelas públicas al precisar que los centros docentes suplen los alimentos. El funcionario consular acreditado en el estado de New Jersey recordó que adicionalmente el gobierno ha ejecutado una agenda de desarrollo que ha llevado cambios significativos en la vida de los productores agrícolas de las diferentes regiones del país con el programa FEDA e instó a los dominicanos a votar este 5 de julio por Gonzalo Castillo quien dijo ganará en primera o en segunda vuelta las elecciones de este año 2020. Por otra parte el concejal Alex Méndez de origen dominicano fue impedido ayer de ser juramentado en las actividades realizadas por el concilio de la ciudad de Patterson un contingente policial impidió que el dominicano entrara al lugar donde se realizaba el acto en el City Hall en el Downtown de la ciudad de Patterson Nueva Jersey centenares de dominicanos se apostaron en las orillas de las diferentes aceras para pedir y rechazar al actual alcalde Andrés Selle quien se supone es el protagonista para que Alex Méndez dominicano que ganó con más de 240 votos por encima de su competidor Bill McCoy afroamericano fuera impedido de asumir su posición como concejal electo del quinto barrio las autoridades del FBI y la Procuraduría Fiscal del Estado de New Jersey investigan un supuesto fraude que habría cometido en las elecciones por correo del pasado 12 de mayo el concejal Alex Méndez de nacionalidad dominicana Alex Méndez sin embargo al ser entrevistado para el Puerto TV dijo que es inocente y que demostrará su inocencia en los tribunales de aquí del Estado de New Jersey cuando se ha llamado a declarar cualquier pregunta William estamos aquí entonces no ha podido juramentarse el amigo Alex Méndez señores ojalá que esto pues se pueda investigar rápido y que pueda solucionarse porque Alex Méndez es un líder en Parso es un líder incluso hay quienes lo proyectan como un futuro alcalde y es una pena que traten de troncharle la carrera política a este dominicano que ha hecho un gran trabajo por la comunidad dominicana en esa ciudad de Estados Unidos así es William la situación está sumamente complicada en torno a la figura como usted acaba de describir de ese gran líder no solamente de la comunidad dominicana de la comunidad hispana porque es un hombre que trabaja 24-7 su más reciente actividad la realizó el pasado sábado 27 del mes de junio donde entregó millares de cursos de inglés completamente gratis a la comunidad hispana y a la dominicana con la finalidad de que estos puedan aprender a hablar y a escribir el idioma inglés y así tengan mayores facilidades para asumir a importantes posiciones de trabajo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Muchísimas gracias al colega Vicente Antonio Valbuena Tony allá en New Jersey esperamos que todos estos días pues tener contacto con usted para ver cómo anda la comunidad dominicana previo a las elecciones de República Dominicana que serán el domingo y que van a tener escenario aquí y en otras partes del mundo como es Estados Unidos gracias colega bueno nosotros estaremos informándoles a todos ustedes a través del Puerto TV el domingo porque tendremos una cobertura especial hora por hora desde los diferentes centros de votaciones de diferentes ciudades de Nueva York y Nueva Jersey así es que esperamos estar en contacto permanente con nosotros a través del Puerto gracias William por esta oportunidad que me brinda de informar a mi país y al mundo desde la capital del mundo la ciudad de Nueva York muchas gracias a Tony Valbuena y seguimos aquí con mucho más de el contenido de esta entrega de señores ay 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 estos muchachos no son fáciles me tienen aquí a coger el monte para que comencemos para que comencemos y que comencemos con que eh ellos quieren que comencemos y yo no sé que es lo que ellos quieren que yo comience que comience y que comience y que comience con que yo no entiendo que es lo que ellos quieren que yo comience bueno vamos a comenzar entonces con cual comenzamos comencemos con el primero dicen ellos Comencemos con el primero Ay, 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 ay señores, ay señores Cuántas cosas se están viendo en este país Esto le dice Ramfis Domínguez Trujillo A Luis Abinader y al PRM ¿Por qué no vemos al PRM atacando al gobierno? Porque son parte del problema Porque tienen compromisos con el gobierno ¿Por qué no vemos a la gente hablando de que van a erradicar la corrupción en el PRM? ¿Quién tiene la moral en el PRM para enfrentarse a la corrupción? Díganme ustedes Pero están atacando a los ranfistas ferozmente Llamándoles y diciendo que es el ranfis que quiere llevarse la gente para el PRM Mentira, yo no apoyo a nadie porque todos son iguales No tienen la moral para enfrentar al gobierno No tienen la moral para enfrentar la corrupción del gobierno ¿Qué le van a decir al PRM? Vamos a meter a Danilo Medina y a todos los secuaces que hayan metido su mano presa Y van a decir esto contra ti con que nosotros tenemos con cementeras y demás Espere más que todavía falta Saludos, buenas noches Digo buenos días, ¿qué nos habla y de dónde? Sí, quítame un segundo Buenos días, William Habla Giovanni desde Italia Dígame Giovanni ¿Cómo está la vida? William, bien, 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 bien Ayer, aquí en Italia Eran casi las 3 de la mañana Yo debía estar durmiendo Pero como yo vi ese tema tan interesante Me quedé dormido Casi discutí hasta con mi mujer Porque a esa hora yo debería estar durmiendo William Yo estoy con la boca abierta A mí me sorprendió mucho Esa actitud de su pupilo Porque tengo que decir su pupilo Muchas veces yo lo critiqué a usted Por la forma que usted hablaba a ese señor Lo defendía Y mire cómo ese señor Ese juda Porque es un juda Se comportó como usted Bueno Ese proyecto que él dice Que es el proyecto de Dios Ese proyecto de Dios que él dice Que él tiene Se le fue Al gabinete Al gabinete Al cajón Porque Dios tiene un solo proyecto Y el proyecto de Dios no es la política Así que El nombre de Dios Ahora es que no lo hace en vano Bueno Muchas gracias Giovanni Muchas gracias Nosotros Lamentamos lo que pasó Y Eso Todo eso lo hace Dios Para enseñarle a uno Cómo debe Actuar Y para decirme a mí William te equivocaste Eso Eso es parte de lo que dice Dios Esto le dice Ramfis Al PRM La política se ha convertido En un show mediático Una plataforma De crecer Enseñándole a todos Los buenos que somos Con una carpa Y 20 camas Que ya es un hospital Y con cajitas De esto y lo otro Y somos los salvadores De la patria Así no Así no La política Se tiene que hacer limpia Sin apoyarse En la miseria del pueblo Para hacer política A mí me dicen Que no Que el cambio Va Señores Que cambio Ni que cambio Bueno Señores Era con eso Que estaban ellos Que a qué hora Yo iba a comenzar Muchachos Muchachos Así no Ustedes están Ustedes están Como muy activos Esta producción De aquí Está Está trabajosa Estos que ellos Han trabajado Miren Miren No es ellos Están Es activos Activos Me tienen Me tienen Una producción Completa Por todos los lados Y me dicen Que yo nada más Tengo que decir La misma palabra Siempre ¿Cuál es la palabra? Un político Incoherente No es más que Un oportunista Lo digo Responsablemente Un político Incoherente Que va con la marea Y se ajusta A las posiciones Cómodas Que la gente Las cosas que la gente Quieren oír Eso no es un político Es un oportunista Eso fue A Luis Abinader Que se lo dio Ramsey ¿Cómo va a ser? Pero Y eso fue De verdad Que fue a Luis Abinader Que le dijeron eso ¿Y qué más le dijo? Que se vale De las condiciones Actuales Para vender Sueños Y eso es lo que Están vendiendo Sueños A los dominicanos Que es ahora Que es ahora Que es ahora Que el sueño Que el sueño Que el sueño Entonces Señores No se dejen Engañar Por los vendesueños PRM Son pro-haitianos Y lo digo Públicamente Busquen los discursos Busquen los discursos El PRM Tiene un acuerdo Con Leónel Fernández De la fuerza del pueblo Bueno Oigan lo que le dijo Ramsey, Domínguez Trujillo Al PRM El hombre no está Nada fácil Ay Pero el amaneció Regado Oigan todo lo que le dijo Al PRM ¿Y qué más le dijo? Todas las propuestas Nuestras Han sido acogidas Se las ha robado Todo Usted oye a Luis hablando Y Luis Abinader Habla como Ramsey Domínguez Trujillo Todas las propuestas Desde el tema De la mujer Hasta el tema Fronterizo Todas Me las ha robado Luis Oh Por acusar a Luis Hasta de ladrón Hasta de ladrón De propuestas Está acusando a Luis Abinader Espere más Espere más En este canal El Puerto TV Sobre Lo que era Ramsey Eso Eso era Ese que ustedes Están oyendo ahí Era Ramsey Ese era Ramsey Pero ya Él no habla así Ya Él no habla así Usted no oyó Lo que era Como habló Él ayer Ya Él no habla así Eso que ustedes Oyeron ahí Hace un mes Que él lo dijo O más de un mes Pero tiene más de un mes Que no repite Nada de eso Y por qué será Por qué será Por qué será Por qué será Ramfis Por qué será Por qué es Que tú no repites Más de eso Pero ustedes Van a oír más Aquí Porque aquí tenemos Aquí tenemos todo Y esos cortes Se van a estar pasando Constantemente Para que el PRM Lo escuche Para que el PRM Lo escuche Y también Para los ranfistas Para que los ranfistas Lo escuchen Para que los ranfistas Escuchen lo que dice Es un líder Bueno señores Seguimos Seguimos Ahora vamos a entrar Al detalle De las informaciones Reactivan las actividades En los aeropuertos Del país Comenzaron a llegar Ayer Los primeros vuelos Internacionales A República Dominicana Vuelos que llegaban Desde diversas partes Del mundo Esos vuelos Llegaron Por los aeropuertos De las Américas De Punta Cana Y el aeropuerto Del Cibao Con mucha alegría Y un protocolo especial Comenzaron a arribar Esos nuevos vuelos Y la gente Pues expresaba Su alegría De poder retornar Al país Después de casi Cuatro meses Más de tres meses Sin poder venir Por falta De servicio Aéreo Pues la gente Está ahora Muy contento Aunque deben Someterse A un protocolo Cuando llegan Al territorio De la República Dominicana Un protocolo Amplio Que le están Aplicando A todo lo que viene Tengo una llamada Aquí Saludos Buenos días Que nos habla Y de dónde Hola 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 Mi nombre Cario Yo vivo Un hermano En Estados Unidos Yo soy un fiel fanático De su programa Yo soy un programa Todos los días Todos los días Yo independientemente De lo que Rambi haya dicho Haga Yo soy un Rafista Enfermo A mí no me importa Que Pero no creo Que con Abinader Como se hace libre ¿Me entiendes? El gobierno Él no ha dicho Nada Ni nada Si él no se expresa Yo no puedo decir Sí o no ¿Me entiendes? Y todavía Nosotros Como votantes A veces Juzgamos al otro Pero no sabemos Que debajo de la política Hay pilas de intereses ¿Me entiendes? Y que a veces Muchos Muchos intereses Hay muchos intereses Y la gente puede La gente puede De la noche A la mañana Cambiar su discurso ¿Verdad? No Yo estoy de acuerdo Con eso Pero yo digo Hasta ahora Rambi nunca Se ha escuchado En cosas de droga Que nadie Pero ¿Y quién Ha dicho eso? No No Usted no lo ha dicho No 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 Porque yo estoy Aclarando eso Porque parece Que yo he dicho Una cosa muy grande En contra de Rambi No 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 Yo voy a decir Una cosa Mucha gente Está confundida Yo mismo pensaba Yo estuve mirando Su programa Como 6 meses No puedo decir Que no Y me gustan Su programa Y lo respeto En su Pero Mucha gente Dicen No Que le Un bocina Que Usted Le tira A todos ¿Me entiendes? A todos A todos Usted no tiene Guandera No Usted Pero Yo lo único Que he dicho Es Y lo voy a repetir Lo mantengo Porque tengo Muy buena fuente Que me lo han informado Que Rambi Está Ajecionando Un acuerdo Con el PRM ¿Y usted sabe Por qué no se dio ¿Usted sabe por qué no se dio El acuerdo? Porque Luis A mi joder No lo firmó Y ya Y Rambi Que se olvide Que ya me informaron No lo van a firmar Nunca Rambi No van a firmar No van Oye No van a firmar Acuerdo Con Rambi Nunca Ya Porque ellos 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 Necesitaban un acuerdo Y lo hicieron ayer Eso fue lo que me dijeron Que el acuerdo Que ellos Necesitaban Lo hicieron ayer Que fue con 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 David Collado Si pero Le voy a decir una cosa A veces la gente Busca En los políticos Pagan Para que Sin fama ¿Me entiendes? Puede ser Pero 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 a mi Pero a mi No me está pagando nadie A mi es al revés Yo Yo lo que Yo lo que estoy Perdiendo dinero O dejando Dejando De ganar dinero Por ponerme Al servicio De la comunidad Que eso Lo que hay Lo que hay mucha gente Que no entienden Que no entienden Que depende Al servicio De quien usted se ponga Para conseguir dinero Porque Mire Le voy a decir Un dato Si el servicio Que nosotros le hemos dado En este canal A Ramfis Domínguez Trujillo Se lo hubiésemos dado A otro dirigente político Cualquiera De República Dominicana Este canal No le hiciera falta Nada No, no Yo entiendo Si yo No, yo entiendo Yo voy a decir Yo lo analizo ¿Me entienden? Yo lo hago por hablar Yo lo analizo Para los que Para los que Llevan en cuenta La cosa Que lleven en cuenta Ese dato Si el servicio Que se le ha hecho En este canal A Ramfis Domínguez Trujillo Se lo hubiese hecho A cualquier otro Dirigente político De este país No tuviéramos Ninguna necesidad Económica En este canal No, no Yo estoy de acuerdo Porque yo estoy escuchando Lo digo De un principio ¿No entiendes? Muchas gracias Muchas gracias Y mi respeto Para usted Y para todos Todos los dominicanos No importa A quien usted siga No importa A quien usted lo siga Son Mis hermanos Y son Mis Compatriotas Todos los dominicanos Sin importar Donde esté Sin importar Su credo Sin importar Su partido Sin importar De que equipo De béisbol Usted sea Usted es Mi hermano Porque usted Es mi país Y le tengo Respeto Y aprecio A todos Los dominicanos Muchas gracias Por su llamada Muchas gracias Y eso Y eso Y eso Lo voy a Lo voy a Seguir diciendo Porque hay gente Que cree Que uno es amigo Nomás De un sector No, no Los amigos Míos están En todos Los partidos En todos Los partidos Y hay gente Que se incomoda Conmigo Y me llaman Amigos Me dice William Pero Tienen que ser Más suave Con tal partido Tienen que Tú Tú Estás Yendo Muy lejos Con esto Y Quiera usted Mejor Tener A un comunicador De aliado Quiera tenerlo De aliado Y no lo coloque En la acera Contraria No lo coloque En la acera Contraria Y más Cuando usted Tiene una Conduta Que está Siendo cuestionada Hay conductas Que se cuestionan O ustedes Creen que la Conduta Que se cuestionan Solamente Es la Conduta Del que Roba allí Roba aquí No Hay conductas Que se cuestionan Por cambio De actitud Y Que resultan Muy sospechosos Esos cambios De actitud ¿Cómo usted Me va a decir Que en un mes Una gente Va a cambiar Radicalmente Su discurso? Pero Estábamos hablando De la llegada De los dominicanos Señores Los dominicanos Que están llegando Por los aeropuertos Entonces En la reapertura De las fronteras aéreas Los pasajeros Que arriban Por el aeropuerto De las américas Por ejemplo Son sometidos A rigurosos Chequeos Para detectar Posibles casos Del COVID-19 En puestos Implementados Desde la puerta Del avión Hasta los salones De la dirección De aduanas Las operaciones aéreas Fueron reabiertas Este día Primero De julio Por lo menos En seis Aeropuertos Nacionales Luego de casi Cuatro meses De suspendidos Los vuelos comerciales Ante la propagación Mundial Del coronavirus El primer El primer vuelo Recibido En el Aeropuerto De las américas Fue de un avión De jet blue Que vino Desde puerto rico Con 34 pasajeros A bordo Saludos Buenos días Que nos habla Y de donde Se habla Robert González De William Yo estaba viendo Tu programa anoche Y vi La forma en que Sanfis Estaba expresando Y cosas así Y yo digo que Eh A él le hicieron Como este dicho Eh Divide y conquistarás Y también Que se recuerde Que Hoy por ti Mañana por mí Muchas gracias Muchas gracias Sí Gracias Gracias Muchas gracias Tengo otra llamada aquí Saludos Buenos días Que nos habla Y de donde Buenos días Buenos días Bueno Parece que se fue Se fue esa llamada Que teníamos ahí Se me fue la llamada Pero Vamos a ver Si Si aparece Porque la gente Se va y viene otra vez Eh Eso Señores Ese tema Va para largo La gente Va a seguir hablando Durante todo este programa Y muchos van a llamar Para tratar De justificar Lo injustificable Pero Eh Vamos a estar aquí Atento Y vamos a tratar De dar Las informaciones Que hemos preparado Para todos ustedes Durante Esta jornada Saludos Buenos días Que nos habla Y de donde Adelante Que me habla Adelante Cecilia Yo estaba Estaba viendo Ese programa A mi lo que me dio Mucha vergüenza Con usted Como ese presor Porque el que está mal Es el que no salió A hablar A orientar a uno Ni nada Y usted Y usted lo defiende Mucho A él Para estar Para estar hablándole Así está mal Usted es un hombre Muy serio Porque usted no tiene Banderismo Con ningún partido Bueno Pero esas son De las cosas Que pasan Yo lo que creo Es Que Él tiene que Revisarse Porque Porque Anoche Se pareció A su abuelo Y tiene que Revisarse Tiene que Está mal Está mal Y usted lo que hace Defender Y todo lo que usted hace Es a favor Que de la cara Que hable Oriente su gente Pero ya Todo lo que usted Iba diciendo Pero ya está bien Porque Yo Estoy más sorprendido Que ustedes De una sola cosa Señores Increíble Señores Y bueno Hombre Es serio Usted no se va a favor De nadie Yo voy a hablar Un poquito más adelante De este tema Así que no se me despeguen Muchas gracias Muchas gracias Yo vi Esa entrevista Yo vi eso Mire Yo me sentí mal Me dio vergüenza Bueno Muchas gracias Caballero Muchas gracias Esa es La reacción Que ha tenido La gente Desde anoche Todo el que vio El exabruto De Ramfrey Domínguez Trujillo Conoció La versión Original De Ramfrey Porque una cosa Es la que se vende La gente hacia afuera Y otra cosa Es la realidad Eso Se lo digo yo Señor Saludo Saludo Buenos días ¿A quién nos habla? ¿Y de dónde? Buenos días Te habla Rafael Cruz De Brooklyn New York Adelante Rafael ¿Cómo está usted? Sí Estamos bien Estamos bien Aquí estoy yo Como usted Con el amigo suyo De la Guilucho Y el Liceita Con el que usted va a hablar No, no Yo sigo La misma admiración De siempre Que le he manifestado Desde que iniciamos Igual intacta Y con mi simpatía Con Ramfrey Porque lo que Se está hablando Esto es una realidad Usted estaba Que no se hiciera el acuerdo Y nosotros Los Rafitas También Independientemente Como él se sienta Y de los toques Lo que haya pasado Lo que haya Estamos alegres Y que tenga tiempo De reflexionar Y de orientar Y de muchas cosas Y nada Seguiremos Luchando Seguiremos Siempre en sintonía Y Seguiremos trabajando Y laburando Y felicitarlo Por su programa Y Ni modo Siga trabajando Siga luchando Y Siga actuando Siempre con la verdad Por delante Y con responsabilidad Que es lo único Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí hay otra llamada Saludo Saludo Buenos días Que nos habla ¿Y de dónde? Buenos días Señor William ¿Cómo estás? Yo estoy bien Yo estoy bien No sé si hay otro Que esté bien Yo sí estoy bien Yo también ¿Usted sabe Porque Los dominicanos Estamos bien ¿Usted sabe Porque yo estoy bien? Porque yo tengo A Dios En mi corazón Yo tengo ese mismo Dios Que usted tiene También Muchas Mucha 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 Muchas gracias Mira William Yo le voy a decir algo La política No se debe Dividir a los dominicanos Pero hay gente Hay gente que no entiende eso Hay gente que no entiende eso Yo no entiendo Porque las personas Se toman todo esto personal Es normal que los políticos Hagan negociaciones Es normal que los políticos No comunican todo Porque yo quiero saber Cuando Luis Abinader Comunicó Todos los pasos Que está dando Por los narcos En su programa ¿Verdad? Que nunca ¿En cuál programa en este? Cuando el penco Comunicó en su programa Los negocios Que hace Con sus viajes En sus aviones Cargando droga O lo que sea Que esté cargando Esperese un momentito Esperese un momentito Que me dice la producción Que Esperese ahí linda No se vaya No se vaya No se vaya Lo que pasa Es que estos muchachos Me tienen aquí Me tienen una presión Lo entendemos Lo entendemos No se preocupen No se vaya ahí No se vaya No Esto le dice Ramfis A Luis Abinader Pero no de ahora Yo vengo hablando De eso hace 5 años Todos los partidos Políticos Son más de lo mismo Exactamente lo mismo Todos Busquen los discursos No se lleven De lo que dicen La gente ahora Es muy bueno Venir ahora A robarse el discurso De Ramfis Y ya Yo soy Ramfis No Así no Eso te lo digo Ramfis A Luis Abinader Ahora sí Ahora sí Ahora seguimos La pregunta mía es Primero Usted me va a dejar Expresarme libremente Yo no sé Yo no sé Yo no sé Es que yo Es que yo Y yo tengo Que obedecerle Yo le digo A usted Que si me van A permitir Depende 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 Porque si a usted La mandaron Si usted la mandaron A mi fortuna Aquí Nosotros no hacemos Por aquí Yo no sé Yo no sé Yo no sé Porque usted dice eso Amigo No se ponga La defensiva Yo le estoy Haciendo la pregunta Porque a veces Uno quiere expresar Como lo que yo Expresé ahorita Que ningún candidato Anda comunicándole A nadie Menos a los medios Los pasos que están dando Ahora mi pregunta es Yo recuerdo Para las elecciones Municipales Ese mismo día Usted colocó Una programación Especial Interesantísima Y yo estuve Siempre viéndola Yo tengo tres años Y la vamos Y la vamos a hacer Otra vez Y la programación Que usted puso Y yo dije Pero bueno Eso es una forma Subliminal De influenciar En los votantes Para que nadie votara Por los candidatos De Ramfistrujillo Entonces eso Yo creo que no se vio bien Pero eso ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que no votara Por los candidatos Por ejemplo Usted colocó un video Usted colocó un video Precisamente Para las elecciones Municipales Hablando de las cosas Negativas Del señor Este Trujillo Yo Que yo Que yo Que yo Coloqué ¿Usted está segura Que yo Coloco un video De eso? Sí No No Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Yo creo Yo creo que usted Tiene que estar Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Pero yo creo Oígame Oígame Yo creo Vamos a ponerlo Que yo estoy equivocada Está equivocada Está equivocada Está equivocada Usted se recuerda Usted sabe que fue lo que pasó Y usted no se dio cuenta Usted está equivocada Raffi llamó Raffi llamó No fue con la intención De decirle lo que le dijo a usted ¿Y con qué fue? Usted sabe ¿Por qué no vemos al PRM Atacando al gobierno? Porque son parte del problema Porque tienen compromiso Con el gobierno ¿Por qué no vemos A la gente hablando De que van a erradicar La corrupción en el PRM? ¿Quién tiene la moral En el PRM Para enfrentarse a la corrupción? Digamos Ah me dice aquí la producción Que exactamente Que cada vez que llega una llamada De esa que está mandando Raffi a hacer Se la van a cortar Porque esta producción Es para informar No para discutir Ni para pelear con nadie Y esta gente Que creen Que nosotros estamos aquí Para discutir Sigan su debate En redes sociales Y cosas Déjenos a nosotros Informar Y eso es lo que estamos haciendo Informando Ese no es Raffi Que está hablando ahí Nosotros lo estamos poniendo A que hable Y que diga lo que él quiera decir Que diga lo que él está diciendo aquí Entonces señores Vamos a seguir con la producción Como la tenemos Porque No podemos Dejar de darle la noticia A la gente Y hay gente aquí Que está Que está tratando De confundir Señores Aquí nos conocemos todos Y el mal agradecido No tiene memoria Y eso Está quedando demostrado El mal agradecido No tiene memoria Me dicen Que coge esta llamada Saludos Buenos días Que nos habla Y de donde Espérate un momento Ferreira Que no te estoy oyendo Háblame ahora Espérate Ferreira No te estoy oyendo Un momentito Un momentito José Ferreira Un momentito Un momentito Háblame ahora Ahora se voy Dime ahora Si Te habla José Ferreira De Lebron Mira Lo que hizo Raffi anoche Es inaceptable Yo era Raffi 100% Pero hasta anoche Fui Raffi Ya solté eso En banda Y esa señora Que llamó ahora En la voz Tu podías conocerle La malicia De que la mandaron Esa gente Tiene que contarle Inmediatamente Esa gente Que no aportan nada A tu canal Que lo que aportan Son cosas negativas Que nunca han aportado Nada Usted lo dijo Mire Nunca han aportado Nada Usted sabe Las recoletas Que se han hecho aquí Aquí se han hecho Muchas recoletas ¿Verdad? Si Esa gente Nunca han aportado nada Usted lo dijo No Entonces Esa gente Lo están mandando La gente De Raffi Para que Distorsionen La realidad Del asunto Pero Raffi Habla y habla Pero nunca Pero no acaba De decir Que apoya A Cuen No No Que no Que no Lo apoyan Ni Bueno Al revés Que ya Oye Que es lo que pasa Yo voy a hablar De eso un poquito Más adelante No se preocupen Que yo lo voy a explicar Que pasó con Raffi Y donde se le cayó La careta Porque fue Que a Raffi Se le cayó La careta Ya Ese es el problema Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Este programa es suyo Usted puede llamar Cuantas veces quieras Ok Señores Es que hay gente Que se le cae la careta Se le cayó la careta Vamos a seguir Señores No me saquen No me saquen Del tema Estamos hablando De los aeropuertos Que se reactivaron Ya ustedes pueden venir Y pueden irse Ya no hay pretexto Para estar escondido El que no viene Porque no quiere Si Como Ay Pero estos Ustedes me van a poner Loco con eso No Pero así no Entonces a cada rato Me van a decir Que me calle Que viene Que viene una cosa Que tienen que poner ahora Esto le dijo Raffi A Luis Abinader Un político Incoherente No es más Que un oportunista Bueno Si tú lo dices Pues da Hay que Hay que Hay que creérselo Porque acabamos Ese Ese don Ramfis Domínguez Trujillo Como Que también diga Esto Le dice Ramfis A Luis Abinader ¿Por qué no vemos Al PRM Atacando al gobierno? Porque son parte Del problema Porque tienen compromiso Con el gobierno ¿Por qué no vemos A la gente Hablando de que van A erradicar La corrupción En el PRM ¿Quién tiene La moral En el PRM Para enfrentarse A la corrupción? Díganme ustedes Pero están atacando Los ranfistas Ferozmente Llamándole Y diciendo Que es el ranfis Que quiere llevarse La gente Para el PRM Mentira Yo no apoyo A nadie Porque todos Son iguales Bueno Ahí se le vio La nariz Como Pinocho Pero eso Era lo que decía Ramfis Hace un mes Ahora usted Ahora usted lo oye Hablando muy Diferente ¿Cómo? Otra vez Esto Le dice Ramfis Al PRM Y Luis Abinader Todas las propuestas Nuestras Han sido acogidas Se las ha robado Todo Usted oye a Luis Hablando Y Luis Abinader Habla como Ramfis Domínguez Trujillo Todas las propuestas Desde el tema De la mujer Hasta el tema Fronterizo Todas Me las ha robado Luis Pero no Bueno Ahí está acusando A Luis Abinader De ladroño Ay De ladrón De propuestas Señores Pero Seguimos aquí Seguimos aquí Y que Y de que manera De que manera Seguimos Ay Dios Cuantas cosas Señores Cuantas cosas Vemos Y Ramfis Domínguez Trujillo Tratando De imponerse Y tratando De callar El Puerto TV Lo logrará Bueno Bueno Señores Siguen las quejas De Los Cristianos Por el Trato Que han Recibido De parte De los jefes De campaña De Luis Abinader Siguen las quejas Y dicen Los cristianos Que esto Que ha pasado Es un ejemplo De lo que La gente Tiene que tomar En cuenta Para ir A votar Pastores Que se quejan De un lado Y de otro Y Están haciéndole Llamado A El PRM Y también A El Pastor Dio Astacio Son las quejas De los cristianos Por el trato Que le está dando Luis Abinader Y su equipo De campaña A la comunidad Evangélica En el país Pueblo dominicano Líderes Conciliares Asamblea de Dios Iglesia de Dios Profecía Mormones Adventistas Líderes Comunitarios Líderes Familiares Y líderes Políticos Preocupante Lo que Acabamos De ver En el PRM El complot Macro Para engañar Al Pactorado Dominicano Para ponerlo A firmar Sabiendo Que tiene Un acuerdo Con la agenda Liberal La homosexualidad El lesbianismo La productividad De la república Dominicana Y que se preocupan De que si hay corrupción O no corrupción Pero traer la máxima De la corrupción De un país Que hay que ir contra La Sagrada Escritura Y Dio Atasio Fue humillado Y trataste de defender La iglesia Pero tú no tienes Autoridad Dio Atasio Lamentablemente Tú tienes que elegir Entre el PRM Y la iglesia Cristiana Tú tienes que tomar Una posición firme O la iglesia O un PRM Que trae una agenda Del mismo Diablo Y del mismo Infierno De la república Dominicana Una Farid de la Ful Que viene en contra De la Sagrada Escritura Y una agenda liberal Que viene en contra De la Sagrada Escritura Y tú lo sabes Y desmontaste eso Y tú ves como ese hombre Se ensañó en contra La iglesia Y le dijo Vaina a los pastores Vaina al pastorado Y le pediste Que no lo dijera Y dijo Si son una vaina ¿Tú sabes lo que hizo él? Te quitó la autoridad Te pisó la autoridad Pisó el evangelio De Jesucristo Y tú tienes que Elegir Digo Atasio Porque era un hombre de Dios Elegir Y poner un presidente Por encima De la Sagrada Escritura O elegir El evangelio de Jesucristo Pero aquí Alguien se tiene Que levantar A favor del evangelio de Jesucristo Yo lo defenderé Con mi propia vida Que si es necesario Digo Atasio Y todos los pastores En contra De la familia dominicana Que está atentando El PRM Luía Vigadel Y esa Reunión Que había A mí asumo Era para engañar A todos los pastores Ustedes lo saben Yo creo que llegó la hora De levantarnos a favor Del evangelio de Jesucristo Y llegó la hora De levantarnos A favor De la familia dominicana Llegó la hora De hacer lo correcto O una cosa O sea Llegó la hora De hacer lo correcto Yo creo que si Llegó la hora De hacer lo correcto Es El llamado Que se tiene que hacer Miren Y sobre todo Cuando Un político Tiene dos caras Si porque hay políticos Aquí con dos caras Hay políticos Que quieren estar Con Dios Y con el diablo Entonces usted Tiene que definirse O con Dios O con el diablo Pero no puede estar Con los dos Tiene que definirse Miren Cuando Luis Abinader Se reúne Con los pastores Tiene un discurso Para los pastores Pero para los pastores Que están ahí Pero cuando Luis Abinader Tiene que hablar A la comunidad Entera Tiene otro discurso Cuando Luis Abinader Se reúne Con lo que Él llama Los liberales Tiene un discurso Para los liberales Pero no Se atreve Luis Abinader A dar Un discurso Público Fijando Oposición Sobre temas Controversiales Él se reúne Con pastores Y dice a los pastores Si que yo soy cristiano Que ellos Pero con los pastores Solo ahí En una reunión privada Si se trata De reunir Con los liberales A ellos Solo le dice Deja que yo llegue Para que tú veas Como vamos a empujar Todo esto Entonces ¿Cómo usted va a creer En un político Que tiene Dos caras? O que la cara Depende de con quien Este hablando La realidad es Señores Que hay una incertidumbre Por el futuro De República Dominicana Si cae en manos De un presidente Como Luis Abinader Pero aquí no se sabe Que va a pasar Con el tema Haitiano Aquí no se sabe Que va a pasar Con el asunto Del matrimonio Entre homosexuales Aquí no se sabe Que va a pasar Con el asunto De la ley del aborto Porque que Luis Abinader No tiene Posición Entonces Ah Si porque le dijo A los pastores Oh si Una cosa le dice A los pastores Y otra cosa Muy diferente Le dice A los liberales Pero nunca Lo hace En un discurso Público Vaya usted A ver Es muy bueno Hablar por detrás Es muy bueno Pero Decir la cosa Públicamente Y de frente Que la gente lo oiga Es Otra Muy Muy Pero muy Diferente Muy Diferente Ojalá Ojalá Que Aparezca Quien le diga A Luis Abinader Que es Públicamente Que el tiene que asumir Y porque no quiso Firmar el compromiso Con los Con los pastores Porque no quiso Comprometerse Mediante un documento De que el Si ganaba Iba a respetar Esto y esto No puede No asume Compromiso Aquí tengo una llamada Saludos Saludos Que nos habla Y de donde Buenos días William Bendiciones Amén A ellos Les mandé Un video De Señor Labinader Hablando De los pastores Que lo que estaban Diciendo Era Si Si Tu vas a mandar Perdón Pero se lo mandé El video Para que usted Lo publicara También Como usted Publicó Eso Mire Mire Escúseme Déjeme decirle Déjeme decirle Déjeme decirle Espérense Juan Juan Mon Please Es lo que Acabo de decir Ahora mismo Es lo que Acabo de decir Ahora mismo Que un discurso Tiene Luis Abinader En una reunión Con pastores En una reunión Ese no es un discurso Ese video Que yo lo tengo También Es Luis Hablando con los pastores En una reunión Pero cuando Habla con los liberales Usted tiene ese video De los liberales Tiene Tiene otro discurso Tiene otro discurso Y cuando Habla En público Que habla En un discurso Para todo el país Ahí nunca Mencione el tema Eso es lo que Acabo de decir Eso es lo que Acabo de decir Precisamente Oye Precisamente Eso 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 es lo que Pero yo Pero que yo Acabo de decirlo Pero que yo Acabo de decirlo Mi hermano Que yo acabo Yo acabo de decirlo Ahora Pero Luis Tiene muchísimo dinero Que pague los canales Que lo publiquen Pero que Porque yo no estoy Oye Oye Yo no estoy Yo no estoy obligado A poner lo que Ustedes quieran Pero está bien Yo estoy dispuesto A hacer lo que sea Para defender Los principios cristianos De este país Muchas gracias Pero venga acá Mi hermano Que yo tengo que poner Lo que Luis Abinader Le dijo a los pastores En una reunión Porque yo acabo de decirlo Que Luis Abinader Tiene un discurso Cuando se reúne Con los pastores Tiene otro discurso Cuando se reúne Con los liberales Pero cuando Tiene que pronunciar Un discurso Para toda la comunidad No asume responsabilidad Y eso yo acabo de decirlo Y yo voy a invertir En este programa Media hora Oyéndolo Todo lo que Luis Le explicó a los pastores Tratando de justificarse Que obligue otro Saludos Buenos días ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Dime Giovanni Y de nuevo Aquí en el portal Dime Giovanni Por esa gente Está desaturado Y con el miedo Esta gente Señora ¿Cuál es la paz? Esta gente Yo te lo digo Ya Aquí en el video Pero que Pero que yo lo estoy Hay cosas Hay cosas Es que no oyen Solamente Solamente Le incomoda Usted no ha dicho Usted no ha dicho Una mentira Lo que usted ha dicho Mira Vas a ir a los canales De YouTube De Ramf Y para ver Para ver Que lo mandaron a callar Con la Binader Oye Lo mandaron a callar Con la Binader Nadie hablaba mal De la Binader Hay un canal ahí Noticias Dominicanas Que Ese Que ese hombre Oye Acababa La Binader Acabado 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 De un mes para acá Esto no ha dicho Nada malo De la Binader Y ahora Está defendiendo La espada Hasta el asunto De la diputada Que se dice Que es una cosa política Bueno Nosotros La gente Del PLD Preso A Gonzalo Esa gente Por droga ¿Cuál es el caso Que tiene Gonzalo Por droga Yo creo que Me digan ¿Cuál es el caso Que tiene Gonzalo Por droga Bueno Yo 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 no conozco Pero eso es un caso Político Yo En la política No estoy tomando Partido Yo estoy tomando Partido Para un lado Para el lado De los principios Cristianos Que eso lo voy a defender Y a mi Ningún perremejita Me va a convencer Con disparate Yo tengo Mi posición Clara Y sé lo que estoy Defendiendo Y sé que Luis Abidadero Tiene postura clara Eso es lo que estoy diciendo Y se lo voy a repetir A todo el que me llame Si no tiene postura clara No la tiene Porque una cosa Habla él En una reunión Con los pastores Después de la metida De pata Que dio su jefe De campaña Que fue sincero Y habló Porque no sabía Que lo estaban grabando Y habló Lo que dijo ¿Verdad? Fue sincero Pero así no Pero de todas formas Seguimos señores Seguimos aquí Con más Del contenido Bueno señores La diáspora No tiene defensa La diáspora dominicana No tiene quien La defienda Cuando han pasado Momentos interesantes Que la diáspora Necesita Que alguien Salga a defenderla Los que se llaman Defensores de la diáspora Se esconden Y no dicen nada Miren La diáspora Fue impedida De participar En muchas cosas En República Dominicana Y hay gente Que se queda callado La diáspora dominicana Está siendo duramente Golpeado por el gobierno Con los impuestos Y nadie sale En su defensa Los dirigentes políticos De este país Están callados Ninguno defiende La diáspora Las elecciones De la diáspora La querían suspender Y por poco La suspenden Y los que se llaman Defensores de la diáspora Estaban callados Y estaban contribuyendo Diciendo que no iba a haber Elecciones Que no iba a haber Elecciones Ese era el tema Que cantaban Y eso decía Ramfis Que no iba a haber Elecciones Sin embargo Había un propósito Realmente De que no se hicieran Elecciones En la diáspora Y tuvo que salir La comunidad Dominicana De su cuenta Solo A protestar Y conseguir Que Adriano Español Interviniera En el asunto Y se lograra Y se lograra Que Ciertamente Se pueda hacer Las elecciones Allá Y todavía Se fijan Las elecciones Allá Y hay gente Que sigue Sin defender La diáspora Ahora mismo Hay un Deslocamiento En el padrón De la diáspora Y ningún Dirigente político Sale a defender Eso Ningún dirigente Político Va a la junta Categóricamente Y le emplaza Por esta situación O sea Que hay Una dejadez De asistir A la diáspora Y sin embargo Usted lo ve Que hablan Tanto De esa diáspora Y que Señores Esa gente Necesita Asistencia Y necesita gente Que lo apoye Que nosotros Podemos hacer Por la diáspora Estar denunciando Constantemente Todos esos males A que son sometidos Ofrecerle servicio Y este canal Le ha estado Ofreciendo Ese servicio A la diáspora Por ejemplo En el caso Del deslocamiento Estamos aquí Dándole servicio A todo el que Nos escribe Y nos llama Para ver Donde vota Nosotros le damos El servicio Y lo tratamos De ubicar ¿Por qué? Porque la diáspora Necesita alguien Que le dé Asistencia Y le dé servicio Y eso Que nosotros Estamos diciendo Señores Debe ser Labor De los partidos Pero los partidos No están en eso Están en su cuenta Tengo una llamada Hace rato Aquí Saludos ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Muy bien Sí, buenos días William ¿Cómo te sientes? William No te acuerdas Que nos vemos Un día de esto Peña William Mira Tú eres un periodista Yo te tengo Una gran admiración Pero ahora mismo Ahora mismo Tú sabes Que estos Estos líderes Que tienen Un 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 No te voy a hablar Ni bien Ni mal De De Sabes Que yo Simpatizo Mucho por Pero ahora mismo Ese Ese Ciclo De 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 Ellos Están Un 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 Eso Se Se Oyendo Mal La Llamada Esto Se Te Estamos Entendiendo No 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 Llama otra Vez Porque No Te Estamos Entendiendo Lamentablemente Y No Es Que la Gente No Hable Aquí Yo Estoy Dejando Que la Gente Hable Ahora El Que Ay Estos Muchachos Caramba Ellos Se La Traen Eh Señores Cuantas Cosas Hay Hay En Este País Como Esto Le Dice Raufis A Luis Abinader Y Al PRM ¿Por qué No Vemos Al PRM Atacando Al Gobierno Porque Son Partes Del Problema Porque Tienen Compromiso Con El Gobierno ¿Por qué No Vemos A la Gente Hablando De Que Van Erradicar La Corrupción En el PRM ¿Quién Tiene La Morana En el PRM Para Enfrentarse A La Corrupción Dígan Ustedes Pero Están Atacando Los Ranfistas Ferozmente Llamando Bueno Ahí Está Eso Lo Dijo Ranf No Yo Saludo Que Nos Habla Buenos Tía William Dios Te Bendiga Amén Joel Mejía De Puerto Plata Yo Llamé Porque Quería Aportar Algo En Lo Que Es El Programa La Verdad Es Que Tenemos Que Tener Cuidado Con Lo Que Le Dimos Para Para Nosotros Lo Que Queremos Como Gobierno Porque Realmente Una Persona Que Promueva Ese Tipo De Valores Tenemos Que Tenerlo A Un Lado Si Se Pudiera Decir Así Porque La Verdad Es Que Este Señor No Le Firma Ese Documento A Los Cristianos A Los Pastores Es Porque Quizá Ya Tiene Un Compromiso Con Los Liberales Y Eso Puede Ser Una Maldición Para La República Americana Porque Nosotros Si Estamos Claros De Los Valores Que Tenemos Ese Es Es Un Temor Que Existe Imagínese Usted Si Y Quiero Felicitarte Por Tu Programa Y Que Dios Siempre Te Bendiga Porque Siempre Veo Tu Programa Aunque Sea En El Telefono Pero Siempre Veo Tu Programa Yo Te Agradezco A Ti Y A Todos Los Que Hacen De Este Canal Interesante Porque Si Hacer Este Programa Y Más Y Más Cuando Usted Sabe El Bloqueo Que Nos Mantienen Permanentemente A Los Que Enfrentamos La Cosa Mal Hecha De Nosotros No Quiere Saber La Oposición Pero Tampoco Quiere Saber El Gobierno Porque Aquí La Oposición Nada Más No Quiere Saber De Usted Cuando Le Tira Algo A Ellos Desde Que Habla A Favor De Ellos Todo Está Bien Porque Es Un Problem Entonces Solamente Si Una Bocina De Un De Un Solo Partido Es La Gran Cosa Para Ellos Y Así No Debe Ser Por Eso Veo Su Programa Porque Usted Es Una Gente Independiente Y Que Lo Que Quiere Comunicar La Verdad Al Poder Muchas Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Por Su llamada Bueno Señores El mal Agradecido No tiene Memoria Y Toco Este Tema No Porque Yo Hago Nada Para Que Me Lo Agradezcan Yo Todo Lo Que Hago Lo Hago Para Satisfacer A Dios Que Es Al Que Tengo Que Rendirle Gloria Y Culto Miren Yo Debo Admitir Que En Este Canal Hemos Cometido Una Falla Y Es Que Le Hemos Dado Demasiado Espacio A Los Asuntos De Ramfis Domínguez Trujillo Esa Ha Sido Una Falla De Este Canal De Este Canal Que Es Un Canal Que Debe Estar Al Servicio De La Comunidad Y Que Debe Darle Igual Participación A Todos Los Sectores Sin embargo Debido A Que A Ramfis Domínguez Trujillo Lo Tienen Bloqueado En Todos Canales En Todos Los Nosotros Le Damos Aquí Cabida Y Le Damos Participación A Todos Sus Seguidores A Todos Sus Candidatos A Toda Su Gente Y Le Abrimos Este Canal Sin Tener Sin Tener Ellos Que Pagar Nada A Diferencia De Otra Parte Donde Tienen Donde Van Y Tienen Que Verdad Aquí Nunca Han Tenido Que Pagar Y Hemos Mantenido Esa Línea De Darle Participación De Defender Su Proyecto De Trabajar Con Con La Imagen De Ramfis Que Ustedes Saben Que A Ramfis Lo Tienen Lo Atacan Mucho Por El Asunto Del Abuelo Y Nosotros Aquí Siempre Hemos Dicho Que Él No Tiene La Culpa De Lo Que Haya Hecho Su Abuelo Y Lo Hemos Defendido Pero Nunca Nunca Nosotros Pensábamos Que Ramfis Iba A Ser Como El Malagradecido Que Ramfis Iba A Llamar A Este Canal Para Tratar De Ofender Y Para Tratar De Emplazar A William Rodríguez Yo Yo Nunca Pensé Eso Porque Yo Tengo A Ramfis En Un Sitial De Un Político Decente Y De Una Gente Que Aguanta Todo Lo Que Le Dicen Con Calma Con Paciencia Y Que Da Las Explicaciones Que Tiene Que Dar Ese Fue Ramfis Que Yo Conocí Ese Era El Ramfis Que Yo Conocía Pero He Visto Que El Cambio De Ramfis Ha Sido Tan Grande Que Ya Yo Ni Lo Conozco Ya Yo Ni Lo Conozco Señores Este Canal Se Buscó En Los Últimos Días Uno De Los De Los Problemas Más Serios Que Con El Señor Rafael Guerrero Ustedes Saben Por Que Fue El Impas Surgido Entre Rafael Guerrero Y Este Canal Ustedes Saben Por Que Fue Por Un Comentario Que Nosotros Hicimos Defendiendo A Ramfis Domínguez Trujillo Nosotros Hicimos Un Comentario Defendiendo A Ramfis Domínguez Trujillo Y Por Ese Comentario Que Hicimos El Señor Guerrero Hizo Un Reporte A Youtube Porque Nosotros Cogimos Un Pedacito De Un Video Que Él Grabó Diciéndole A Ramfis Muchísima Cosa Diciéndole A Ramfis Delincuente Y Todo Lo Que Él Quiso Decirle Ahora A Ese Ramfis No Llamó No Le Dijo Nada No A Ese No Entonces Nosotros Asumimos Esa responsabilidad Que Está bien Pasamos eso Defendiendo a Ramfis El Guerrero Hice Reporte Youtube Sancionó Este Canal Ustedes Saben Con una Sanción Dejándonos Por un Tiempo Sin Poder Transmitir En Vivo Por el Principal Canal Que Tenemos Que Es El Canal El Puerto TV En Youtube Que Tiene 70 Mil Seguidores No Podemos Transmitir En Vivo El Programa Lo Ponemos Más Tarde En Esa Plata Forma Pero No Podemos Hacerlo En Vivo Por Ahí Y Hemos Tenido Que Recurrir A Que A La Cuenta Personal De William Rodríguez Y Llamar A La Gente Que Se Suscriba En El Canal Personal De William Rodríguez Porque Por Aquí Que Estamos Transmitiendo En Vivo Ahora Nosotros Estamos Llamando A La Gente Que Se Suscriba Y Hemos Estado Por Mucho Tiempo Por Mucho Tiempo Pasándole Cosa A Ramfis Y Ramfis Atrevió A decir Que Nosotros Hemos Crecido Por Los Ramfistas Y Yo Creo Que Nosotros Hemos Descrecido Y No Hemos Avanzado Más No Hemos Avanzado Más Porque Le damos Demasiado Tiempo Tiempo La Cosa De Ramfis Es Eso Es Una Y Yo Asumo Eso Como Una Responsabilidad Que Es Así Pero Yo Lamento Bastante Que En el Día Que Yo Estaba De Cumpleaños Lejos De Llamar Al Amigo Ramfis Dominguez Trujillo Para Felicitar A William Rodríguez Que Cumpleaños Lo Llam Para Llamarlo A La Atención Para Emplazarlo Para Maltratarlo Y Decirle Todo Cuanto Quiera Pero Se Equivocó Y Se Equivocó Con Nosotros Porque Nosotros No Hacemos Cosa De La Cual Después Tenemos Que Arrepentirnos Si Hacemos Lo Correcto En La Comunicación Y No Somos Culpables Nosotros De Que Ramfis Este Gestionando Un Acuerdo Que A Él Políticamente Le Va Causar Mucho Daño Nosotros No Somos Culpables De Que Subjetiones De Acuerdo Con Luis Abinader Nosotros No Somos Culpables De Eso Nosotros No Somos Culpables De Que Ramfis Y Su Gente Quiera Puesto En El Próximo Gobierno De Luis Abinader ¿Y quién Es Que Ha Dicho Eso Señores Son Ellos Mismos Los Que Están Haciendo Las Negociaciones ¿Y Por Que No Se Lle A Negociaciones Porque Luis Abinader Al Final No Quiso Firmar No La Firmó Por Estrategia Política No La Firmó Dijo Que No Le Convenía Firmar Eso Porque Se Iba A Ver Como Que Él No Tenía Los Números Como Dicen Las Encuestas Para Ganar En Primera Vuelta Y Por Eso Fue Que Ramfis Tuvo Que Salir Anoche Dando Un Discurso Diferente Y Tratando De Culpar A Juan Cohen De Lo Que Él No Ha Podido Lograr Y Tratando De De Decir Que No Que Que Él No Va A Apoyar A Nadie Pero Cuando Llamó Para Tratar De Darme Una Pela Que Yo Le Pregunté Que Que Iba A Pasar Que Si La Segunda Vuelta Le Apoyara Alguien Se Puso A Gaguear Y Dijo Que No Podía Dar De Ramfis Acabó Con Luis Sabinadera Aquí Están Todos Los Cortes Los Muchachos De Proproducción Lo Están Pasando Ahí Todo Lo Que Le Dijo Luis Sabinadera Hace Un Mes Y Después De Ahí Más Nunca Ha Dicho Nada De Luis Sabinadera ¿Usted Sabe Por qué? Porque Hipólito Mejía Lo Llamó Y Comenzó Desde ese Momento Una Negociación Para Hacer Una Alianza Con El PRM Y Desde Entonces Nunca Más Se Ha Dicho Y Le Ha Dado Ramfis Intrusiones A Su Gente De Que No Pasen Nada En Contra De Luis Sabinadera Pero A mí No Me A mí No Salud Buenos Día Que Nos Habla Y De Dónde Muy Buenos Día William Te Habla Soledad Te Pueyo Vice Presidenta Del Partido Nacional De Voluntad Ciudadana A Nivel Del Comité Central Ejecutivo Adelante Doña Soledad Yo Verdaderamente Estoy Decepcionada Sorprendida Y Decepcionada Porque Me Equivoqué Yo También Fíjate Que Eso Me Ha Hecho Confirmar Que La Ingratitud Es Hija De La Soberbia Déjame Explicarte Que El 50 Más Uno El 50 Más Uno De Los Delegados Presididos Por El Señor Juan Coensander En La Asamblea Le Abrimos Las Puertas Al Señor Ranzo Y A Su Admirada En Esa Entonces Propuesta De Gobierno Para Nuestra Patria Eso Significa William Que 49% De Nuestro Partido Estaba En Desacuerdo ¿Me Comprende? Sí ¿Qué sucede William? La vez De la Asamblea Seis 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 Gipetas En Frente Y Que Me Contradiga Cualquier Rampista Que Estuvo Ahí Seis Gipetas Negras Frente Al Hotel Barcelona Estuvieron Paradas Hasta Que Se Completara El Cuórum Porque Estaban Los Que Estaban Indecisos Y Estaban Los Que No Querían A Última Hora A Última Hora Tuve Yo Esta Que Le Habla Que Movilizar El Señor Cleto Miembro Del Partido Para Que Por Favor Buscara Uno Y Convenciera Una De Nuestra Dirigente Para Poder Hacer El Uno Que Nos Faltaba Y Yendo En Un Motor A Buscar Una Mujer De Cien Paridas Que Se Desmayó Dentro De La Asamblea Para Que Se Hiciera El Puerta De Nuestra Casa A Rámpido Mínguez Trujillo Oye Duele Y Ganas Me Da Hasta De Llorar Porque Me Equivoqué Me Equivoqué Después Que Yo Visto El Maltrato Que Le Hace A Su Propia Gente Hablando Primero Del General Percy Balmato Una Persona Con Leyenda Histórica En La República Dominicana Una Persona Que Verdaderamente Admirada Por Muchos Ciudadanos Dominicanos Y a veces De cualquier Partido Porque Los Problemas Sociales No Tienen Colores Ni Ideología Política Pero Si Tienen Solución Y Percy Balmato He Admirado Por Mucha Gente De Diferentes Colores Después Alejar Del Foro Como Han Estado Explicando Algunos De Demuestra Que No Hay Democracia En El Líder De Ese Grupo Duele Duele Porque La Verdad Nuestro País Exige Democracia Exige Que Permitan Que Uno Tenga Voz Y No Se Puede Cercinar La Voz De Un Ciudadano Te Digo Que Estoy Totalmente Decepcionada Vuelvo Y Te Reitero Los partidos Hay gente Buena Hay gente Mala Sabe Que En La Asamblea Nuestro Partido Aún En Compra De Nuestros Intereses Le Permitió El 96% De Los Candidatos Que Iban A Representar A Nivel Municipal Y Congresual Que Aceptó Que Él Fuera Presidente Aún En Contra De Nuestros Intereses Le Permitió Arran Porque Le Vendió Unos Sueños Unos Sueños Que No Existían Quedando El Partido Muy Mal Visto Porque Los Votos Fueron Mediocres Fueron Mediocres Entonces La Vida Es Sumar No Restar Un Verdadero Líder No Se Asusta De Otro Que Sobresalga Al Contrario Crea Más Líderes Más Líderes Que Se Unan A Su Mismo Fin Y Busca La Unidad Eso Que Ha Pasado Y La Falta De Respeto Que Ha Tenido Para El Partido Nacional De Voluntad Ciudadana Es Imperdonable Y Es Vergonzosa Es Vergonzosa La Verdad Yo Animo A Todo A Que El Próximo Domingo Voten Con 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 Ciencia Y Que Nos Unifiquemos Nos Unifiquemos Por El Mismo Fin Mi Vida De 31 Años Dentro Del Partido Nacional De Voluntad Ciudadana Le puedo Decir Que Nuestro Partido Es Un Partido De Media Derecha Y Que Busca Que Las Cosas Cambien Y Que Necesita De La Unidad Y De Las Ideas De Todas Aquellas Personas Que De Una Otra Manera Han Salido Del Sistema Dominicano Y Han Conocido Otro Mundo Otra Manera De Vivir Otro Sistema Necesitamos Para Poder Cambiar Nuestro País Don Miriam Y Por Último Ese Gran Atropello Que Le Hizo A Usted Que No Le Permitió Ni Si Quiera Hablar Demuestra Una Dictadura Oiga Oiga A mí Usted Papá Dios Dios Dos Oídos Y Una Boca Si usted Tiene Algo Que Decir Tenga Los Dos Oídos Para Escuchar Y Si Si Tiene Alguna Inquietud Y Quiere Hacerle Una Pregunta No Puede Ser En El Ámbito Dictatorial Ok Creo Que El Partido Nacional De Voluntad Ciudadana Le Ha Entregado El Alma A Ram Flominguez Trujillo Porque Tiene Los Mejores Intereses Para Nuestra Patria Entonces Es Justo Que Lo Que Más Puede Hacer Es Agradecer Agradecer Pero Naturalmente La Soberbia De Él No Se Lo Permite Ok Él Es Una Persona El Gran Líder Es Dios Y Yo Pido A que Dios Le De La Inteligencia Salomónica A La Diáspora Para Que Comprendan Que El País Necesita Un Cambio Y Que Uno Nunca Puede Perder El Interés Y No Seguir Luchando Uno Tiene Que Seguir Luchando Para Poder Llevar Un Verdadero Cambio Eso Es Todo Don William Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Doña Soledad Muchísimas Gracias Bueno Señores Palabras Han Habido De Doña Soledad Pueyo Vicepresidenta De El PNBC Una Mujer Clave En La Llegada A La Candidatura Presidencial De Ramfi Señores Ramfi No Tenía Partido Y Ese Partido Le Abrió La Puerta Y Un Grupo De Dirigentes Como El Caso Doña Soledad Pueyo Se La Jugaron Se La Jugaron Y Hasta Sillazo Y Todo Voy Adentro Para Que Para Poner A Ramfi Como Candidato Se La Jugaron Juan Coen Se La Jugó Sin Embargo Miren Miren Con Lo Que Con Lo Que Le Pagan Pero Que Eso No Es Raro Porque Ya Lo Había Hecho Con El PDI También Que El PDI También Se La Jugó Ismael Reyes Con Él Partido Y Estaba Creciendo Muchísimo Y Ya Se Pensó Que El Líder Era Él Y Comenzó A Decir Que Ismael Quería Hacer Un Acuerdo Con El Gobierno Y Que Debía Que Separarse Y Se Separó Ahí Está Ismael Solo Sin Acuerdo Con Nadie O sea El Tiempo Le Da La Razón A Ismael El Tiempo Le Da La Razón A La Gente Y Yo Simplemente Señores Tengo Que Decir Que Dios Sabe Cómo Hora Y Yo Todo Se Lo Estoy Dejando A Dios Con Rafa No Yo No Tengo Ningún Ninguna Carga Ni Tengo Tampoco Que Que Sigilia El Que Maradeca No Tiene Él No Tiene Que Agradecerme Nada Nada Pero Tampoco William Rodríguez William Rodríguez Tiene Que Agradecerle Porque Porque Yo Lo Que Soy Señores Es Un Periodista Que Comunico Las Cosas Que La Gente Quiere Saber Y Como Comunico La Cosa Que La Gente Quiere Saber Hay Gente Que Quiere Saber Un Tema Yo Lo Trato Aquí Y Lo Trato Con La Delicadeza Y La Profesionalidad Ustedes No Me Han Visto Aquí A Mí Sacar Cosas De Ramfie De Muchos De Muchas Cosas Que Se Dicen Y Muchas Cosas Que La Gente La Dice A Vece Con Razón Pero Yo No Me Presto A Eso Saludo Que Nos Habla Y De Donde Muy Buen Día Don William Habla Jorge Villalona De Aquí De La Oriental Yo Vengo Usted Una Persona Que Verdaderamente Está Indignada Como Lo Estamos Muchos Porque Vemos Que Lo Que Nos Parecía Muy Bueno Sigue Siendo Bueno Pero Estaba Tomando Un Curso Muy Equivocado Que Vino A Ser Ramfie Domínguez Trujillo Al País Cuando Vino Cuando No Podía Venir Que Vino Un Avión Privado De No Se Si Del Z No Se De Quien No No De Amigo Vino Me Le Dieron Una Ola Fue Para Venir No Se Cómo Fue Pero Llegó A Que Estaba Bien Pero Pensábamos Que Venía A Enfrentar Y A Dar Fuerza Y Hablar Después De Casi Die Días Que Había Venido Si Usted Nos Dice Que El Día Y La Hora Que Vino Casi Caliente Ahí Mismo No Lo Sabe Nadie Porque Él Se Expresó Una O Más De Ocho Días Después Una Semana Después Ocho Días No Se Usted Ve Y No Dijo Nada A Que Vino A Pasarse Una Vacación Aquí No No Sabía Donde Estaba Ni Que Hacía No Usted Sabe A Que Vino Él Él Vino A Hacer Un Acuerdo Con El PRM Tiene Que Ser Porque Él Ve Su Canal Todos Los Días Y Oía A Todos Los Seguidores Mortificados Que Dónde Está Que Que Está Haciendo Que 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 Pasó Si Es Porque Lo Tienen En Cuarentena Estaba Haciendo Desde Miami Comunicación Lo Mismo Aquí La Tecnología Está Muy Adelantada En Este País No Un Silencio Sepulcral Ellos Estaban Ellos Estaban En Eso Haciendo Las Gestiones Memoria A Usted Y A Todos Los Que Los Escuchan El General Percival Tuvo Un Problema Con Ellos Porque Cuando Le Plantearon A Percival Que Iban A Hacer Ese Acuerdo Percival Se Opuso Y Ese Es El Único Problema Que Ha Tenido Percival Con Ellos Percival No Salió Hablando Mal De Rápida De Eso Pero Percival Se Opuso Yo Vi Percival Y Yo Vi Al General Z Y Los Dos Están Igualmente Indignados Pero Oigan Mi Posición Yo Hablaré De Ramfi Después Pero Muy Después De Las Elecciones ¿Usted Me Entiende? Ahora Yo Como Dicen Yo Voy A Votar Por El Que Me Dio Casa Por El Que Dio Representación Un Sello Por Esos Muchachos Van A Ganar Porque Se Van Apoyar ¿Me Deriva? Y Yo Lo Voy Echar Completamente PNBC Completo Bueno Muchas Gracias No Soy Coenista No Soy Coenista Pero Estamos En Esa Casa Oye Y Algo Aquí Ha Portado Muchas Gracias Muchas Gracias Por Su Llamada Gracias Señores Vamos A Finalizar Vamos Casi A Finalizar Ya Porque No Podemos Dedicarle Tanto Tiempo A Los Mal A A Que No Tiene Memoria En Un Momentito Pues Si Tenemos Que Informarles Que Esta Tarde Vamos A Estar Desde Las Cuatro Desde Las Cuatro De La Tarde Me Dicen Aquí Vamos Vamos Estar En Vivo Corrido Hasta Las Doce De La Medianoche Hoy Es El Cierre De Campaña Vamos A Tener Participación De Algunos Candidatos De Algunos Partidos Y Vamos A Estar Debatiendo Todo Lo Que Es La Política Nacional Que Está Caliente Porque Hasta Hoy Se Puede Hacer Campaña Ya De Mañana En Adelante No Se Podrá Hacer Campaña Y Por Eso Vamos A Estar En Vivo Desde Las Cuatro De La Tarde Vamos A Quierta Llamada Para Que Nos Diga Quien Nos Habla Y De Donde Saludos Hola Señor William Es Luisa Garrido De Miami Luisa ¿Cómo Está Usted? ¿Cómo Está La Vida? Luisa 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 Es Candidata A Diputada De Ultramar Del PNBC En La Circuncrición Número Dos ¿Verdad Luisa? Sí Señor Adelante Luisa Aquí estoy Vivo En Miami Sí Es Para Más o Menos Dar Mi Opinión Como Candidata Sobre El Discurso Del Señor Rampi Dominguez Trujillo Yo Considero Que Lo Peor Pararse Ahí A Decir Que Todas Esas Cosas Ya Sea Por El PNBC Porque Él no Pensó En ese Momento En los Candidatos Que Vamos Para El Día Cinco De Julio A Las Elecciones Candidatos Que En Ultramar Tú Sabes La Cantidad De Que Son El Señor Percival Tarseta Tad DC Europa Y Estoy Yo Aquí Todos Esos Muchachos Que Están Allá Que Vienen Del Proyecto RANF Han Gatado Su Mínimo Centavo Para Hacer Una Campaña Para Tener Para Llevar Su Candidatura En Qué Posición Quedan Esos Muchachos Hoy O sea Antes De Pararse Hablar Tres Días Cuatro Días Antes De Las Elecciones PNBC, todas las mañanas y yo sé las negociaciones que se hicieron por eso como dice ella uno se indigna y como tenía uno el señor Domingo Trujillo aunque él no fuera ya como candidato pero uno lo tenía allá arriba yo misma tuve una entrevista el viernes antepasado y que yo dije ahí, que sí, tremendo candidato para nuestra República Dominicana porque es una persona que tiene otros ideales pero no es para que se parara ayer como hizo yo tuve una llamada después de eso de uno de ellos como para ver que yo había pensado me reservo el nombre, porque yo no estoy aquí para Chime, ni para el Dímite Diren pero a mi me gusta llamar la cosa por su nombre porque hay gente de ellos que lo que llama al otro es para grabarlo para grabarlo a lo mejor me grabaron, me lo han dicho que están grabando conversaciones, pero yo dada de lo que me graben señor William no me importa porque ni me va a perjudicar ni me va a salvar o sea que yo eso a mi me tiene sin cuidado lo que yo sí esta llamada es para yo me estoy poniendo en la posición y como candidata está muy mal hecho Luisa esta tarde después de las 4 nosotros vamos a estar contratando para para que usted hable ya como es el final de la campaña el último día es hoy para que usted hable de sus planes finales ya le estaremos le estaremos mandando la aplicación para que haga su tenga su participación en cámara por aquí muchas gracias Luisa gracias a usted buen día bueno señores esta es una jornada interesante la que tendremos esta tarde desde las 4 de la tarde vamos a tener la participación de importantes dirigentes políticos y estaremos conversando con ustedes estaremos también dando la participación a a ya con más tiempo a gente que pueda llamar así que los espero a todos desde las 4 de la tarde hoy en el cierre de campaña aquí en el puerto hay una llamada final muchachos no me no me dejen la gente con la llamada en el aire saludo bueno bueno si aquí nos habla y de donde yo estoy bien yo estoy bien me dice anoche cuando anoche cuando yo llamé o sea nada más hablé parte porque estaba la comunicación que estaba interrumpiendo no sé si era que te estaban hackeando que era lo que pasaba no que había muchas llamadas juntas era y entonces yo me faltó decir que cuando Ramky habló que dijo que como que él estaba apoyando el PNBC entonces ya esos son dos movimientos que nosotros por ejemplo yo lo estoy observando mal porque se fue del TDI y ahora se va de ahí ¿qué es? entonces ¿qué? pues ahí está como esa gallina que pone un huevo aquí y otro huevo allí y no tiene el fin no que todo el mundo todo el mundo es malo menos él eso está muy mal eso está muy mal será que está lo que está mucho loco tal vez no sé lo que está pasando yo no sé pero vamos a esperar a ver esta tarde a las 4 nos vemos muchas gracias por su participación esta tarde a las 4 señores desde las 4 y hasta las 12 que Dios nos ayude tendremos que encomendarnos a él en esta jornada y la jornada que nos toque el domingo que es todavía un poquito más larga pero este es un canal que está al servicio de la comunidad señores gracias muchas gracias por su apoyo y les digo que todavía nos falta algo estamos casi llegando a la meta para los equipos de sonido que tenemos que comprar falta algo estamos esperando que nos lleguen unas colaboraciones que nos han ofrecido ojalá que nos lleguen para poder completar eso y comprar esos equipos que van a mejorar más la comunicación gracias por la solidaridad de mucha gente gracias muchas gracias gracias al equipo de Rampi Domínguez Trujillo que siempre está ahí atento a lo que vamos a decir gracias muchas gracias señores gracias por su ayuda gracias porque ustedes hacen de este un programa muy interesante entretenimiento música mensajes la palabra de Dios consejos sanos para tu corazón noticias entrevistas lo que tu mente necesita en un lugar solo lo puedes ver el puerto te ve el canal que une la familia el canal que une la familia el puerto te ve el canal que une la familia